Los Lueyes Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más De mí Que al tiempo el ego mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le da lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rugarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva en tu romance No sé quién de los dos se te está vertiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás El sabor de serrano Los Lueyes Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más Diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo el ego mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le da lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rugarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva en tu romance No sé quién de los dos se te está vertiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Oh no, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rugarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva en tu romance más No sé que entre los dos se te está vertiendo más No sé si te das cuenta con estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Oh no, 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 Gracias por ver el video.